Tuli 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 Arrastra la mano Tuli Ahí está el rey cangrejero El pecho está bonito El animal está más viejo que yo Sí, está bonito Ahí viene el bruto Ah, pero el cangrejero sí hay Debe caer un garrobo en el pecho Aquel día encontramos una zumbadora Ey, me quedé con las ganas de grabar bien esa zumbadora Pero es que son muy agresivas La gente me decía mentiroso No, es que la zumbadora A diferencia de otras culebras Ellas se quedan quietas Solamente le quedan mirando a uno Y si uno le acerca pues le tira Pero la zumbadora es diferente, es más agresiva Eso lo puede seguir a uno No me va sacando ya Así que como ya estoy en piedra Pues esto es paredón Ah miren No le va a mandar saludos a quien estaba pidiendo ya Ya ni me acuerdo como se llamaba Ah, se llama Rosa esa Ah, se llama Rosa ay también Modesto, no le va a mandar saludos ay no es mentira, Modesto está mandando saludos también si si no se acuerda no pasó si no se acuerda no pasó ya la riega agarra una boca nada de aire para un año voy a dar un respiro a la cámara que le pasó, que le pasó peleando con un cangrejo está vi que se levantaba en el suelo para todos los habitantes si no siempre se aceptaba pero ya se levantaba solo se levantaba ¡Suscríbete al canal! es muy grande bonito eso y por qué le dicen chepe moco y bueno bueno y y y y y y y y Vamos a buscar el coche. De lado. Pero me estoy con el aire. ¿No está para acá? ¿Sí? ¿No está para acá? Ah, ¿para dónde está? A otra cueva. ¿Ah? A otra cueva para allá. Ahora, ¿ahí está? ¿Cuándo? Ahí viene de castaje. ¿Cuándo? Cuándo? A ver. Aquí tiene que meter, aquí tiene que meter lo mismo. Tiene que ser grande. Aquí está. Ahí está. Tú le necesitas tener el brazo de Camemi. Mírala, mírala, mírala. Arrastra las manos. No, 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 no. No, 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 no. Si era uno, no, no. Ahí está. Tascale más esta pala. Las hormigas son venenosas. Tascale. 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 Tascale, momo. Ahí se ve donde lo prensa que está nervioso y le da un brinquito cuando lo muerde. Tascale, chucho. Tascale. Me agarre voy. Miren como le da la pancita. La pancita. Aquí, miren. Hasta el ombligo se le sale así. De nada, un pollo cagando. Sáquelo, áquelo. Lo vas a abrir. Tiene que ser grande. Tiene que ser el otro. No se la manda. Pero se lo trajo. Pero se lo trajo. A la otra, no se lo trajo. Si. Se lo trajo. Basta lo que más. Si. mire, ahí esta se logro sacar tuño esta sobra, la verdad voy a cambiar la batería a este volado ya me esta apoyando se me descargó mirate que empiezo a la comida tenme de polvo, acuérdame a poco esta sobra esta sobra esta sobra esta sobra cabale esta volado esta metido una con la mano se levanta la mano y luego si ya la va por teléfono ahora no lo voy a mostrar ¿no? el video Ayer estuve editando el video donde Chasca le decía cosas raras a Tabo, cuando andamos pescando. ¿No acuerdas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.